Hola a todos y todas, hoy os traigo el book haul del mes de septiembre y vamos con el vídeo. Bueno, lo primero que os quiero enseñar es unos Funkos que he recibido y un pequeño vasito, por una parte un pequeño vasito de Stephen King que me regalaron en FNAC adquiriendo uno de los libros de Stephen King. Venía así en este formato, a ver si lo consigo abrir y os lo enseño. Bueno, viene así y viene con la cara de él. Y luego por otra parte he recibido cinco fronquitos, por una parte de las brujas de Ocus Pocus, por una parte Winifred, por otra parte tenemos a Sarah Sanderson y por último tenemos a Mary Sanderson. Es una película que me encanta. Por otra parte también he recibido dos de Disney, de Mickey Mouse y Minnie Mouse, pero en formato Halloween. Podéis ver aquí a Mickey Mouse con una capita. No sé si se ve bien en el cuello, pero lleva como un murciélago. Y luego tenemos a Minnie con... con una escoba. Y bueno, vamos ahora con los libros. Voy a iros enseñando, que tengo bastantes. Por una parte, Las Voces del Lago, de Beatriz Esteban, de Nocturnas Ediciones, Tapa Holanda, viene con alguna ilustración. Si al final, si no me equivoco. Sí. Y tiene 440 páginas. También de un sorteo me llegó Iris, de Alberto Sánchez Navarro, de Ediciones Lagnar. Podéis ver que es Tapa Holanda. Y tiene unas 220 páginas. También tengo... Me hice con varios de Edith y Lorraine Warren. Para los que no lo sepáis, son unos investigadores. Hay películas sobre varios de subcasos, como son los Warren, y ahora mismo no me acuerdo lo más. Y bueno, me hice con tres libros suyos, que son La Casa Embrujada, Cazadores de Fantasmas, y En la Oscuridad. Tengo otro por aquí, por esta estantería, que es de cementerios. Luego también... A ver, que os voy a enseñar. Por otra parte, Desesperación, de Stephen King, que yo tenía el de posesión, que hacen una portada y se unen, ya que uno fue... eh... escrito con el seudónomo y otro, ¿no? Tenemos también Hojas de Dede Arlega, de Victoria Álvarez, sobre Londres del siglo XIX. También un libro-juego, que es Sombras Demoníacas, bastante finito. Por aquí tengo la música de los prodigios, de Nocturna Ediciones, que es de Costa Alcalá, de estos dos escritores, tapa blanda, con ilustraciones, y tiene unas 665 páginas. Tengo también Hex, de Thomas Olde Heubert, no sé si se pronuncia así, de Nocturna Ediciones, también. Viene también, creo que con alguna ilustración, y tiene 503 páginas. También de parte de Jorge Urreta, que compramos el libro del Noias, algunos lectores, y nos regalaba otro libro. Este es el del Noias, bastante finito, viene dedicado además, está publicado con mil ediciones, tiene 202 páginas, y nos regalaba dedicado, Cuidado con lo que deseas, que es un relato que publicó él. Es que pone aquí, un relato adulto negro, y no opto para cobardes. Bueno, en una colaboración con la autora, que es un libro que vamos a leer ahora en octubre, creo, me llegó el disco El arcoíris, de Lucy Chivimundo, publicado por Universo de Letras, y tiene 172 páginas, si no me equivoco, es un conjunto de relatos, así que a ver qué tal. Y también me pillé, para terminar la saga, el volumen 2 y el 3, de Indigno de Ser Humano, de Junji Ito. Como podéis ver, este es el tomo número 3, y este es el tomo número 2. Y así termino la trilogía. Y luego, como es el mes del terror, también me pillé Haizaut, de Masasomi Kazizaki, otro manga. Y por otra parte, como sabéis, me encantan los escape rooms, y los escape books, y me pillé el último que salió, de escape book, que es escape book aventura, que viene aquí, con todos los libros, que se han publicado de ellos, y tiene 176 páginas. Y bueno, hasta aquí, todos los libros del bujol, del mes de septiembre, como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusto, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.